Pucheros, yo soy el que vais a oír, no el que os hayan dicho. Yo soy esta mañana un sueño escapado de un incendio, una sangre molturada en mil almazaras, una batalla que echó el ancla en la noche misma y que hoy viene vestido de lienzo a orear una sábana de luz por el adentro de tus muros. Por eso, prefiero tu cercanía siempre distinta y tan tuya, con el callado aleluya que llevas cruzando el día y va por donde solía tangente como viniente y nota que de repente el tiempo se le eterniza en una cruz de ceniza en el centro de la frente. Miradla, diosa dormida navegando por su sueño, es preocupada, sin dueño, pero con rumbo a la vida. Miradla, parece ida y se está haciendo adjetivo siempre renovado y vivo por el que la idolatramos. Eterno estreno por ramos llevará por el olivo. Y tú sigues ahí, dormida en el sueño que has elegido, sabedora de que la espera tiene que esperarte, sabedora de que todas las cosas deben esperarte, si quieres hacer las cosas. Tú, a lo tuyo, diciéndole al tiempo cuál es el ritmo del tiempo preciso, que en ti hay un tiempo que es otro tiempo, tu tiempo. Lo sé desde que vine a verte la primera vez. Eras una muchacha vestida de clesidra que iba dejando caer a capricho las gotas de agua y lo mismo goteabas con precipitación de techo de tablas bajo la lluvia, que dejabas engordar la gota hasta que tardabas seis semanas en caer. Tu tiempo. Tú tienes dentro un tiempo que condiciona a la gente de tu paisaje urbano, como yo tengo dentro un tiempo que me condiciona, un tiempo que se mide por manillas de luz abierta. Tiempo distinto, muchacha. A mí me da vértigo tu segundero, y a ti el mío quizá se te oxidara entre las horas, incapaz de seguir el paso de tu aire. Tu tiempo y el mío solo coinciden cuando se trata de retenerlo, de meterlo en una jaula de cristal donde canten sin prisa la misma canción de víspera. Somos tan distintos en tantas cosas. Los de allí, los que siempre te veíamos en la distancia como se ven los sueños de las estrellas, cuando nos acercábamos a ti lo hacíamos sin querer despertarte, sin querer que nos notaras. Y queríamos hablar como los tuyos, finos. Y cuando queríamos imitarte, nos salían S que se trabucaban con la Z y aún inventábamos plurales y añadíamos sílabas por nuestra cuenta en la creencia de que aquello era hablar como los tuyos. Y si nos comíamos una S porque sonaba más fino decir andalias, nos inventábamos una D porque nos parecía más rotundo decir desageración. Vaya lo que quito por lo que pongo. Pobrecilla aquella mujer que vendía frutos de su mato, picada ella de la mosca de la cursilería y cuando llegó al culto del pueblo a comprar un melón a pobre, en vez de decirle que ya no le quedaban, le dijo ¡Ay! Ahora mis mitos se me han determinado. Y todo, todo por querer ser como tú. Por querer hablar como tú. Y así en lo diario de la gente, como en lo sagrado. Andaba un medio cura de la tribu empeñado poco menos que en encuestar sobre fe a todos los paisanos que fueran sospechosos de andar cortitos de credo. Manuel el arriero venía reando sus borricos por la carretera que cruza la tribu como calle principal. El medio cura al paso le preguntó que si creía en Dios. Por novia cree mi alma si lo dice hasta la copla que de allí va a venir a ahogar con los vivos y con los muertos. Y siguió su camino. Quizá imaginando un Dios que se tomaba la resurrección como un día de fiesta entre la plaza del pueblo y el cementerio. Pero había que entenderlo. Este mismo medio cura no es que armentaba y enterado de que una gitana que vivía en los trascorrales no había hecho la primera comunión se empeñó en conseguirlo. Cuando la gitana podía, que eran muy pocas veces, el paisano trataba de prepararla de viva voz porque la pobre mujer no sabía ni leer ni escribir. Y todo el empeño del paisano, todo el empeño, era dejarle claro que en la hostia consagrada estaba el santísimo sacramento. Que esto no se te olvida, Toñita, el santísimo sacramento. Pero también, ¿para qué lo haría? Le habló de la Virgen, del niño Jesús, de San José y la pobre gitana tenía en la cabeza un catecismo trabocado, incapaz de organizar con él un celestial libro de familia. Llevaba la gitana cuatro o cinco días sin ir a recibir clases de preparación. Una mañana que pasaba la gitana vendiendo canastas, vio venir al instructor y aceleró el paso, excusándose que tenía mucha prisa. El paisano, sabedor de que el día de la primera comunión de la gitana se venía, corrió hacia ella y, examen al paso, le preguntó, a ver, a ver, a ver, Antoñita, ¿quién está en la hostia? Y la gitana, más pendiente de que no le rebajaran dos pesetas al precio del cesto, le dice, ay, compadre, no me acuerdo. Y el compadre, sí, 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 anda, sí, sí, el san, el san, y dice Antoñita, ay, compadre, el san José, ¿eh? Tú estabas muy lejos de todo, muchacha. O mejor, nosotros estábamos muy lejos de ti. Era tanta la distancia entonces entre tú y nosotros que ir a ti era una aventura cuasi de emigrante. Y entre los dos, un cosario que era recibido con honores de rey mago cuando por fin nos traía de segarra los zapatos de nuestro número. Un servicio de correo en el que la carta de una declaración de amor llegaba dos semanas más tarde que el olvido. Y una centralita de teléfonos donde una conferencia para avisar de un fuego en los pinares llegaba aproximadamente cuando los pinos chamuscados ya eran vigas en los techos del pueblo. Con unas carreteras en las que suponía menos calvario andarlas por la cuneta, malas carreteras donde hasta los aviones sentían los baches. Solo el tren, esa limpia puntada que cose el roto de las distancias ponía la única modernización entre nosotros. Siempre el tren Herrera, siempre el tren. Ese tren que escribe en dos líneas el más hermoso libro de viaje. Y en tren, en el ferrobús de las nueve, vine a ver mi primera semana santa. A la madrugada, ahí, que no se diga. Y qué pena no haber sacado el billete de vuelta para la una de la noche. Un grupo de muchachos me dio amigos. En mí, la intención de quedarme ante mi primera sombra nocturna de tu semana santa. Ellos, ellos venían buscando otra noche. Ellos tomaron el camino de otra sombra y yo fui a buscarte con un amigo allí donde muerden el tiempo las almenas y tiembla cinco veces la esmeralda. Y un nombre popular lo dice todo cuando la noche se viste de medianoche. La luna se había bajado a la celada. Al lejos, una indecisa crucería y una llovida y un murmullo que no sale, que dicen que no sale. Y no salió. yo sí había salido. La llovizna seguía empeñada en su manuscrito vertical y empezó a engordarle la tinta. Y sin paraguas, mi amigo no necesitó ni un canto de gallo para negarme. Y se fue. Me abandonó. Y aunque nadie me leyó nada, estaba sentenciado a pasar la noche por mi particular camino de la cruz. Un camino de la cruz que tú trazaste en calzadas de sombra, de piedra, donde la calle apenas se podía leer la lluvia y si no te lo dejó. Un camino de la cruz que tú no has en calzadas de sombra, Y si no te lo dejó que tú no te lo dejó. Gracias.